. Le digo algo, por estar 0-3 no es malo el recibimiento en esta noche. Aquí se acaban los adjetivos calificativos, aquí uno tiene que ser repetitivo. Impresiona realmente ¿Hace cuánto que es internacional? 10 10 años como internacional El hombre de Villavicencio Está todo listo señores Algo dice Oscar con Palacio Ahí está Dino Sousa Interesante jugador el número 7 Va a tocar señores Va a comenzar el partido Ahora toque con Tuta Comenzará el encuentro La orden del juez El partido en marcha Carlos Eduardo Ya está cambiando para Patricia Es el comido, tiene la Lucia Está buscando la marca manega, pelea Cardoso No puede Lucas, ese es Riquelme Aquí está Rodrigo, Palacio Riquelme, viene Palacio, Cardoso Atención con Palermo para el gol Ahí está Cardoso, viene para el loca Ahí está Palermo Y ese saco señores A esto se va a exponer el gremio miembro Y que le da espacios a los delanteros Ahora recién a Palermo Mete Diego La pelota la va cerrando el negri Barra Caramba La falta en ataque de Carlos Eduardo Lucas que rezonca por la demora Y el tiro Allí está Lucia Lo persigue el edema Insiste Lucio Arca el negri Barra Sigue Lucio Viene para Tota Eso no es problema para Mauricio Caramba Pero si es un problema Lucio Allá en aquel sector Para Ibarra o para el edema Es un win-win Aunque el preponderante aquí Hay buena distancia entre pelota y barrera Atención Se viene Diego Sousa Viene Diego Viene Checo Y ese es Lucio Caramba Seguro Mauricio Caramba Se movieron arriba de la pelota Se movieron encima Allí el pelotazo del negro buscando la Palacio Saca la pelota en la salida Va ganando Banega Ahí está Banega Le pegó a Palacio Este es Palermo La pelota es débil Abrazaque de viento señores Salto lo de Gremio Contra Boca Tenemos donde está Palermo para defender Viene el centro Lo pasa Mano, 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 mano Fue mano Clarísima mano de Diego Sousa Mano en el área El lateral de Clemente para Riquelme Aquí está el mejor argentino de todos Ese es Ledesma Ledesma Pide Morel que se adelante para dejar en offside Va picando la pelota Patricio Sin embargo están habilitados Ese es Diego Atención Viene Diego Mete Diego Lo pasó Clemente Tuta la deja Le pegó de media vuelta Débil Débil remate Ahora, ante los débiles remates de los jugadores de Gremio No son jugadas espectaculares Caranta ha respondido siempre Ahí está Daniel Díaz La pelota será de Riquelme No podía Lucas Cardoso Riquelme Aló Lo que hizo Román Otra vez Riquelme ¿Y quién se la saca? Riquelme Tiro libre para Boca Viene Vanega Palermo Bien por Palermo Palacio Viene buscando Cardoso Aquí está Palacio Contra Teco Se viene Palacio Levantó para Cardoso Ahí está Cardoso La busca Palermo La busca Palermo Llega William Palermo y Palacio Medialuna para Riquelme Viene el centro Saca Checo Tuta que no Ahí está el Catadilla Volvía Palermo No está habilitado La quiere Palacio Ahí está Puede ser Tiró Tapó La posaja Señoras y señores Se ha salvado el arco de Gremio Lo ha tenido Palacio Por más que protesten Trastavilla Palacio Yo pensé que caía Yo pensé que podía haber penal Muchas dudas en un equipo nervioso Que no encuentra el camino Y comienza a depender De cómo anda el Lucio Con Carlos Eduardo Así está Diego Con Ibarra Y Tabanega Viene Riquelme Insisto Gana Boca Numericidad Y por ahí gana Boca Viene Riquelme La pelota para Palacio Ahí está Rodrigo Viene Cardoso Cardoso Qué bien que la hizo Contra el clave Sigue Cardoso Se lo acaba de perder Boca señores Se lo acaba de perder Palermo Pide Corner Ahí saque de meta Qué oportunidad Qué chance Tio toda la sensación Desde aquí Que la pelota entraba Cardoso Que va hasta el fondo Viene Diego Lucas 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 para Diego Diego Sousa Contra Morel Travesario El susto Para Boca Y ese Carlos Eduardo Insiste Contra Ibarra Sigue Con Palacio No hay amonestados En la noche Entra la orden De Oscar Ruiz Y el segundo tiempo En marcha señores Aquí en Puerto Alegre Riquelme Diego Ahí va Moroso Con el centro Viene Esquiabi Palo Salva Caranta Salva Caranta Señoras y señores Cuando arremetía Diego Sousa Lo tuvo Rolando Esquiabi El tema es Por arriba Este es un equipo Preparado Para jugar Por los costados Y aprovechar Las pelotas quietas No tiene muchas luces Aquí hay Tarjeta amarilla Para Sousa Por arremeter Contra Caranta Que bien ganas Que avi La pelota Da en el palo Insiste Lucas La pelota La está buscando Patricia Aquí está Camilán Este es Lucia Aquí está Lucia ¡Oh! Señores Se salvó En serio Boca Un hecho natural Un equipo Que ve que se Acortan los tiempos Que tiene que atacar Que pone mucha gente En ataque Que le da esta posibilidad De la debida Diego Busca pie Rebotó la pelota En el camino En Amoroso Sale Y no Está haciendo penal William Oscar No sé si se cobra O no en una final Pero le está haciendo penal Igual la pelota De movimiento El centro cerrado ¡Oh! Seca de vuelta Está buscando Lucia Pelota Larga Atención Aquí en Amoroso El Cata Díaz Que bien la hizo El Cata Con caña incluida Es que ya también Se fueron los primeros 15 Lucas Patricio Patricio Con el centro Viene Tota Cabeció para arriba Saque de meta Atención Riquelme Lo agarró Fue penal de Schiavi El árbitro en esta No se puede cobrar Y mientras saca Diego En esta jugada Boca Le manejó el partido A Gremio Por eso se ponen locos ¡Obsay! El error La pelota El arquero Saja Ahí está parando Obsay Pero el niño cobró Obsay El niño cobró Obsay Igual Y Ruiz no lo vio Ruiz no lo vio Pero yo te digo Tengo dudas que haya sido Obsay De Palermo En la anterior Palermo que reclama Mirá Aquí sale No, no hay No, una locura De esta línea No, no hay Posición adelantada De ninguna manera No la hay Que mal sale Saja Y después Palermo Sigue Palermo Bataglia Riquelme Bataglia Ibarra Toquetea Boca Señores Pasa el tiempo Y Boca va Ibarra Riquelme Riquelme Señoras y señores Boca Campeón de la Copa Libertadores de América Perdón Es cierto 24 minutos Del segundo tiempo Boca 1 Gremio 0 Riquelme Lo hizo Extraordinario Caraboca 1 0 Aquí está Carlos Eduardo Señores Ahí se ha quedado El pelotazo largo Atención La metió Carlos Eduardo Corre Amorosa Lo persigue Morel Allí está Amoroso Contra Morel Mete el centro Para Everton El Catadía Llega Diego Se quiere tirar Y se tiró nomás El Catadía Y cuando uno recorre Los equipos de Boca Campeones de la Copa Libertadores de América Tiene a Bermúdez Y a Samuel A Schiavi A Bordizo Aguantá que va Patricio Muy amable Así va para él nomás Carlos Eduardo Se viene Diego Intenta Buscar Lo corre Rodríguez Buen centro atrás Acá está Lucas Lucas se quiere salvar solo Y eso es de Caranta Es que es un intento desesperado Ya en pandemia Corridas Como la de Sousa Por allí El remate de Lucas Sin mucha fe Desde hace Visitante Brasil Con Santos Había salido campeón También con Palmeiras Y Barra No le sienta mal Brasil a Boca Este es Riquelme Esto puede terminar Redondito ahora Ahí está Rodrigo Y está Saca Román Gol De Boca campeón Boca campeón Boca campeón Boca campeón De la Copa Libertadores 2007 Señoras y señores Lo hizo Riquelme 35 minutos del segundo tiempo Señores 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 Se repite Se repite una vieja historia Boca campeón Se repite Con Riquelme Lavanderado Boca 2 Premio 0 El goleador de Boca En la Copa Román Román Riquelme Penal Sí, claro que sí Penal 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 de Schiavi Contra Palermo Marca Ruiz Hay penal Para Boca Juniors Lo derribó El flaco Schiavi A Martín Palermo Lo van a amonestar Schiavi Se veía venir en el aire Que esto terminaba siendo penal Y que terminaba siendo Esto que se da Una victoria Le va a pegar Palermo Le va a dar Martín Atención Boca va por otra Boca busca más Se adelanta Palermo Fuera Saque de arco Ese Palermo que busca Desesperadamente el récord Quiso el penal Carlos Eduardo Lucas Lucas De Bío Caranta Mauricio Caranta Con estos jugadores Que saben todo El árbitro va a terminar El partido Señoras y señores Boca se ha consagrado Campeón Boca campeón Boca campeón De la Copa Libertadores Boca Otra vez Boca Otra vez Boca Y siempre Boca Y hasta cuando Boca Y sabe sostener La Copa Libertadores Otra vez Como es costumbre En uno de los mejores Equipos del mundo En el mejor equipo De este continente Otra vez Boca Siempre Boca